No cabe duda que si el santo entierre para nosotros es llevar ya el sentimiento religioso al máximo. No cabe duda que el tambor no nos mete en lo que es la Semana Santa, en el sentimiento, en el sufrimiento y en la idea de que todos queremos ser mejores, eliminar si pueden ser todas estas guerras que tenemos, estas envidias que tenemos, esto que nos coloca como insociables cuando en realidad somos personas humanas y lo que queremos es un abrazo a todo el mundo y estar con todo el mundo. Yo creo que es la más importante de aquí, además la más bonita, o sea, es digna de ver esta procesión. Porque se va con mucho respeto, la gente es donde más colabora y la gente tiene ganas de participar en esta procesión. Pues mucho, porque en plan, no sé, desde toda la vida, desde pequeñas, tocando y todos los familiares, desde hace muchos siglos también, entonces se hace mucha ilusión, no sé, siempre porque es una vez al año y... Llevar la piano de la oración en el huerto. ¿Y por qué? A ver. Pues porque hice una promesa. ¿Sí? ¿Tan joven? O sea, hay que cumplirla. Eh, no sé, es que la piano nunca la he llevado. ¿Te estrenas hoy? Sí. Pero eres muy joven, ¿cuántos años tienes? Doce. Doce años, ¿qué te han contado de qué es llevar eso? Eh, pues algo pesa y ya está. Pues voy a vestir a la de Manola, que voy detrás de la Virgen de los Dolores. Siempre ha salido así, ¿no? Es la primera vez que me he visto. Tenemos siete pasos, pone una media de seis personas, que son 42 jóvenes, para poder llevar esto. Con lo cual, 42 más 30 lavanderos, tenemos ya 72. Se supone que prácticamente no tenemos ni juventud. Todo el mundo colabora, o sea, todo el mundo está dispuesto a llevar las peanas, a dejar el tambor, lo que sea, pero que sea un éxito, por lo menos, el entierro que hay que salga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!